La receta que os traigo hoy es una crema de calabaza, una crema de calabaza con calabaza, zanahoria, porro y patata. Es una crema muy sencilla, a la vez está muy rica y yo la hago en la Thermomix. Ya que tengo la máquina, me es mucho más cómodo porque la guisa y la tritura y no tengo que manchar mucho. Pero esta misma receta, pues ya sabéis, se puede adaptar al fuego tranquilamente, hacer nada en el fuego. Ya os he dicho un poquito los ingredientes, pero los vuelvo a repetir. En esta ocasión, medio kilo de calabaza, tres zanahorias, un puerro, cinco patatas pequeñas, aceite de oliva, sal y yo, en lugar de hacer la crema con agua y luego añadir unos quesitos o unas bronchas de queso, yo la hago directamente con leche. Yo cuezo todas las verduras y se trituran todas hechas con leche. Así que aquí tenéis, bueno, un litro de leche y luego se diré la cantidad. Esto es una botella de litro. Lo primero que hago es el pelo limpio y pico el puerro porque me gusta el puerro sofreírle primero antes de ponerlo a cocer. Me gusta sofreír el puerro y así le da un toque distinto. Ya tengo el puerro lavado, así que bueno, pues en trozos. Da igual qué tamaño que los haga porque ahora en la Thermomix los pico un poco y los pongo a freír. Como os había dicho, yo uso la Thermomix, echo aceite de oliva, como dos cucharadas. Añado el puerro, lo cierro. Temperatura varoma, siete minutos, velocidad dos y medio. Y mientras ello se va haciendo, yo voy pelando el resto de ingredientes. Ahora que ya tengo peladas, lavadas y picadas las verduras, cuando le quedan tres minutos de los siete que le he puesto para sofreír el puerro, lo paro bajo todo lo que se ha ido, todo el puerro que se ha ido subiendo por las paredes del vaso de la batidora de la Thermomix. Y ahora lo que hago es que le agrego también toda la calabaza y la zanahoria para que también, bueno, pues cojan un poquito de ese sabor del aceite friéndose y así le dé el toque, como os digo, un poquito especial. Ahora que ya han terminado de hacerse un poquito así la verdura con el aceite, pues lo bajo de nuevo todo. Lo bajo todo al fondo del vaso. Le agrego ahora las patatas, que están ya lavadas y cortadas. Una cucharada de sal. Y la leche. Entonces he echado medio litro de leche. Cuando una vez esté casi hecho del todo, si veo que necesitará un poquito más, se lo agrego. Con un principio de 500 mililitros de leche. Tapo. Ahora programo a 90 grados, porque al ser solo leche, si la pongo a más temperatura se va a quemar la leche al fondo y al final va a ser un desastre. Y lo programo 40 minutos. Como la calabaza y la zanahoria son un poco más duras, si fuera de calabacín es menos tiempo, pero con la calabaza le suelo poner unos 40 o 45 minutos. En este caso he puesto 40 minutos, velocidad 2,5 minutos y ya estaría. Y en este caso, bueno, si vosotros lo hacéis con olla, pues sería ponerlo al fuego hasta que veis que ya está blandito. Y sería pues pasarlo por una turmix o colarlo por un chino, eso ya a gusto. Aquí ya veréis luego la textura, tiene que ser muy fino fino, así que luego os lo muestro. La termomix ya ha terminado. Una vez que pasan los 40 minutos y yo comprobo que la verdura ya está cocida y ya está bien hecha, lo que hago es lo programo 5 minutos a velocidad 8 para que se quede así. Ahora vais a ver la textura. No le he añadido más leche ni nada, ha sido simplemente 500 mililitros de leche. Sin un grumito, completamente triturado todo. Que aproveche. Hola otra vez, la receta que os voy a preparar ahora, que voy a preparar son los rollitos de primavera. Son los que yo hago en mi casa, que gustan mucho. Os voy a decir los ingredientes y luego ya nos ponemos a prepararlo. Yo lo tengo aquí en este caso, es carne picada de cerdo y vacuno. Tengo medio kilo. Tengo dos zanahorias, que son las únicas que me quedan. Un alcohol o repollo. De esto echaré la mitad. Mirad cómo es. Mirad cómo es de grande. Pues echaré la mitad. Ajo. Como un diente, dos dientes de ajo. Sal. Aceite de oliva. Salsa de soja. Y luego la masa que yo voy a utilizar para envolver este relleno es masa filo. Lo primero que voy a hacer va a ser pelar las zanahorias. Y ahora las voy a partir en tres trozos. De estos tres trozos por la mitad, para que sea mucho más fácil hacerla ahora en juliana. Si como es mi caso que en esta ocasión se os queda así de ancha, bueno pues las partimos por la mitad, para que no sea tan ancho el trozo de zanahoria. Para que eso no me pase en esta ocasión, como estos trozos son más anchos, las voy a cortar en tres para que no me pase lo mismo. Ya tengo aquí la zanahoria preparada. Ahora voy a cortar el repollo o col. Como he dicho, voy a utilizar como la mitad. Ya lo he limpiado de antemano y ahora lo mismo que he hecho con la zanahoria, voy a hacerlo con el repollo. Le voy a cortar en juliana. He quitado esta parte que es muy dura. Bien, con todos los ingredientes ya listos. Como habéis visto al final he partido un poquito más de la col. Me parecía poco. Y de la mitad pues le he quitado un cuarto más. He echado tres cuartas partes de la col. Ahora voy a poner una sartén. Voy a encender la sartén. El fuego. Voy a encender el fuego. Fuego medio, alto. Hecho más o menos así de aceite. Bien. 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 Gracias por ver el video. Y como os había dicho, como un diente de ajo más o menos. Río un poquito los ajos, los doro un poquito. Y cuando noten que empiezan a coger así un poquito de color, lo que les voy a hacer es directamente echar la carne. Ahora ya le agrego la carne, medio kilo como os había dicho. Añado la sal a la carne. Y sigo moviendo la carne hasta que esté ya, que haya cambiado de color. Ahora que ya aquí la carne ha cambiado de color, le agrego las canaholias. Ahora que ya la zanahoria está cogiendo el puntito, ya está algo más blandita. Pues ahora le añado el repollo o col. ¡Suscríbete! 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 Ahora que lleva unos minutos haciéndose ya todos los ingredientes juntos, le voy a agregar una cucharada sopera de soja. ¡Suscríbete! Y ahora que ya está tanto la carne como la verdura hecha, la verdura hecha como a mí me gusta, pues ya apago el fuego y dejo que es la mezcla, lo que es el relleno, se enfríe para luego poder hacer los rollitos. Ahora ya vamos a proceder a rellenar y crear ya el rollito de primavera. Aquí yo tengo una lámina de pasta filo que la parto por la mitad, una mitad la retiro, la otra la pongo aquí y la relleno. El relleno es al gusto, que te gusta más gordito, más gordito. Que te gusta más finito y comerte más, bueno pues eso es al gusto. Yo le echo como dos cucharadas y media sopera y ahora lo que hago es que lo envuelvo y me lo traigo hacia mí, le vuelvo a girar y ahora, ah, se me ha partido muy bien. El extremo me detraigo, el extremo me detraigo, me mojo los dedos en agua, que tengo aquí un cuantito con agua, mojo toda esta zona y ahora sigo envolviendo, con cuidado de que no se rompa como me ha pasado. Esta masa llevaba yo ya mucho tiempo con ella en la nevera. He visto una manera muy sencilla de hacer la olea, que no me quería desgar hacer la olla que os grababa en la receta, pero que es, la voy a probar y si me sale bien, pues os lo grabaré de nuevo, sobre todo ya no el hecho de la, de volver a repetir la receta, sino de como se hacen las, las masas. Como se hace, como y como queda. Que me ha parecido muy sencillo, y que aunque también es delicada, creo que un poquito menos delicada, que está aquí lo que enseguida se empieza a romper. Bueno, ya habéis visto, este ha salido mejor. Y así voy a ir haciendo, eh, puedes ir haciendo tantos como necesites, o hasta que acabe la masa, el relleno mejor dicho. Ahora en abundante aceite, en este caso yo la tengo de girasol, el a fuego fuerte y aceite caliente, pues vamos poniéndole ya los rollitos para ir haciéndolos. ¡Nos vemos! Cazuela de fideos con pavo, aquí tenemos 250 gramos de pavo en tacos, 200 gramos de gamba congelada, 200 gramos de tira de pota, un sofrito que yo ya tengo hecho y lo tengo normalmente congelado, un poquito de vino blanco, un brick de caldo de pollo, fideo grueso, cúrcuma, aceite de oliva y sal. En una cacerola echamos un poquito de aceite de oliva y lo ponemos a que vaya calentando. Cuando ya está bien caliente añadimos los tacos de pavo, en este caso los tacos son bastante grandes, luego los cortaré un poquito con la tijera para que sean más de bocado y lo que hago aquí es que los voy marcando hasta que quedan bien sellados y doraditos. Ahora una vez que ya están marcados pues le agrego las tiras de pota para que se vayan haciendo también y una vez que las veo que ya están marcadas pues ahora directamente le agrego también la gamba o el langostino o gambón, lo que tengáis. En este caso la mía estaba un poco congelada por lo cual bueno pues me va a costar un poquito más hacerla. Lo voy rehogando todo ahí junto para que coja temperatura y se vaya haciendo la gamba. Lo siguiente que le agrego es el sofrito. Este sofrito lleva tomate, cebolla, ajo, pimiento verde y zanahoria. Yo hago grandes cantidades, lo hago en la Thermomix, luego lo pongo en bolsas de congelación y así siempre lo tengo preparado para poder ir haciendo. Así que bueno en este caso está congelado igual que me ha pasado con la gamba por lo cual ahora, bueno pues lo mantengo ahí al fuego hasta que se vaya deshaciendo y se integre bien con el resto de los alimentos. Como podéis ver ya está bien integrado todo, los alimentos que hemos ido echando hasta ahora y ahora lo que le pongo es un poquito de cúrcuma. La espolvoreo bien y ahora bueno pues la mezclo un poquito para que llegue a todos los alimentos con la espátula que estoy utilizando y al mismo tiempo pues que también con el aceite que tiene se vaya haciendo un poco, bueno pues que vaya cogiendo todo ese aroma y todo el sabor. Ahora le añado un chorrito de vino blanco, me gusta el toque ese que le da el vino blanco y lo dejo ahora en ebullición hasta que se evapora por completo el alcohol del vino blanco. Cuando ya lleva unos minutos cociendo el vino blanco y ya se ha evaporado el alcohol, bueno pues ahora le voy a echar este cartón de caldo de pollo, el litro entero le voy a agregar a la cazuela y ahora ya lo dejo cociendo todos estos ingredientes con el caldo hasta que yo noto que la carne del pavo está ya blandita. Tengo que deciros que esta carne se cuece muy muy rápido por lo cual nada 20 minutos ya lo tenía preparado para añadirle los fideos. Una vez que han pasado ya como esos 20 minutos que os he dicho y el caldo ya está en ebullición, bueno pues ahora ya le agrego los fideos gruesos y esto ya bueno pues el tiempo es según el fabricante de los fideos, según la marca pues nos irá el tiempo que tenemos que tenerlos en al fuego. En este caso esta cazuela, este fideo se va a absorber todo el caldo, no son caldosos por lo cual ahora lo veréis es como si fuera tipo fideuá, no lo es, es solamente unos fideos gruesos con pavo pero tengo que deciros que era la primera vez que lo hacía, era tipo un experimento y de verdad que nos encantó, es un plato que de ahora en adelante con este frío que ya ha llegado, pues en mi casa se va a repetir mucho, en ocasiones será como la receta de hoy que estáis viendo en seco y otras los dejaré con caldo porque ya os digo que se va a convertir en uno de los platos que a la semana probablemente comeremos. Aquí os muestro cómo va evaporando el caldo, cómo lo va absorbiendo el fideo, el caldo, cómo va quedando y ahora ya os muestro el resultado final, que aproveche.